Esta loca por besar mi boca Ahora que me vio con otra Con mis canciones se toca Ninguno como yo te provoca Si no, dime que me va a reemplazar Si ninguno el corte le da Tu sabes que por ti voy a tomar Ella quiere ser mi guaya Pa' que le de bien duro Sé que te gustan mis fallas Si te notan los ojos Ella quiere ser mi guaya Pa' que le de bien duro Sé que te gustan mis fallas Si te notan los ojos Quiere ser mi guaya Pa' tenerla como reina Sabes que mato por ella Y la vacío entera Soy un bellaco Por usted la saco Baby soy un castillo Lo llevo de la pena Nunca voy a fallarte Aunque cumpla condena Esa historia te lo sabe Y en la cama te maltrata Pa' ser mi guaya Tenés que darle tu corte Conmigo quemarse por te Y encima mío se monte Mami yo te pongo en poses Mami yo te pongo en poses Otros posiciones Sin condones Lo hacemos en la cama Los millones No te ilusiones Ni te enamores Mami todo callao' Pa' que no funciones Te voy a cantarte unos reggaetones Chinando, fumando, prendiendo brones Que sepa to'l mundo Quien te come Y te doy como se supone No Dime que me va a reemplazar Si ninguno el corte le da Tú sabes que por ti voy a tobar Loca Por besar mi boca Ahora que me vio con otra Con mis canciones se toca Uno como yo te provoca La maja esta marca suena Ella quiere ser mi guaya Pa' que le de bien duro Sé que te gustan mis fallas Si te notan los ojos Ella quiere ser mi guaya Pa' que le de bien duro Sé que te gustan mis fallas Si te notan los ojos Quieres ser mi guaya otra vez Dime bebé ¿Qué vamos a hacer? Si te tengo aquí en mi hotel Los dos solos recorriendo tu piel La calle me llama La maldita fama Me siento hasta solo Pero tú me calmas Sé que me ama Y eso me hace bien Ey, ey Vamos a jota Vamos a que suena Ando con el bicayo Pa' que sepa Un perreo A la baby La, 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 la En la, 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 la La, la, la Store Hoy es la una La noche está La noche está Pa' salir, bebé Fumar, punto mi amor Lo que usted quiera solo pide el ojo Tiene el corazón frío y de mí se enamoró Yo sé que la fe yo La noche está Pa' salir, beber, fumar junto mi amor Lo que usted quiera solo pide el ojo Tiene el corazón frío y de mí se enamoró Yo sé que la fe yo Ponte, linda, bebe de revista Yo sé que quiere con el artista Está buscando que la desvista Lo pa' ti solita se lo quita Conmigo no se enoja Porque yo la pongo roja Compra y vi lo que tú quieras Vete pa'l mole y la guisa la explota Yo estoy lo que me pida Tengo útil lo que tú digas No le hagas caso a tu amiga Mucho la hacen fila Pero solo a mí me desfila Deja que la vida siga Sé que quiere comerme Tú y yo hacerme con eso de atrás Entretenerme Hoy es tu día de suerte Tú sabes por qué lograste tenerme Vengo a ser para acá Que te voy a cuidar Tú mi guachita La que voy a cuidar La que voy a cuidar La que voy a cuidar La noche está ¿Qué? Pa' salir, beber, fumar junto mi amor Ya lo sabes mi amor Lo que usted quiera solo pide lo Tiene el corazón frío y de mí se enamoró Yo sigo la flechón La noche está Pa' salir, beber, fumar junto, mi amor Lo que usted quiera, solo pídelo Tiene el corazón frío y de mí se enamoró Yo sigo la flechón Más que suerte, aguanta lo que se hace Te recojo después de clase Y te salgo del clase En primera clase, mami esto es con base Yo hago lo que me nace Que el dolor se vaya, vámonos pa' la playa Dale baby guaya, guaya, guaya Me tenés viendo rayas, mi gatita no falla No se enoja, porque yo la pongo roja Compra y pide lo que tú quieras Este palmol pa' que te vea hermosa Ella me llamó la atención Y le dedico una canción La puse a bailar reggaetón El alfile viendo los dos Nena yo te curo el corazón Yo te doy todo mi amor Contigo me siento bien cabrón Contigo me siento bien cabrón La noche está Pa' salir, beber, fumar junto, mi amor Lo que usted quiera, solo pídelo Tiene el corazón frío Y de mí se enamoró Yo sé que la flechó Crema J Al más que suena Pa' que sepa Mua Estamos matando Como los Rillian Un chamín Jaja Estás tú sabes baby Mmm 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 Yeah Mmm 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 No entiendo por qué Ya tú no me quieres ver Me deja de responder Si te quiero con placer No entiendo por qué Ya tú no me quieres ver Me deja de responder Si te quiero con placer No entiendo por qué tú picheas Esa es la que no quiere Pero si se lo pongo lo hackea Sé el que está te queda Ella se la lleva El juguete oscuro Pa' que no lo vea Tú te haces la tonta Sé que te fraiste y te provoca Le gusta como le quito la ropa Esta noche tomamos par de copas Por ti yo voy al problema Ese es otro ataque que tema En la disco ella se la roba Baby fuma como loca No entiendo por qué Ya tú no me quieres ver Me deja de responder Si te quiero con placer Ya no entiendo por qué Ya tú no me quieres ver Me deja de responder Si te quiero con placer Veámonos una vez más Pa' que veas cómo estoy ahora, mami Ya sé que me extraña Viniendome en tu cama Yo conozco tu cuerpo Ay, cómo tú te mueves así Sé que no sé amar Pero al menos déjame intentar Ella es la reina de la patrona Luego es pronta y tú no sabes qué cabezos son Yo no me lo estoy de bien cabrón La ropa para coleccionar De lo de este juguetón Cárgame la cuarentona Sigue andando conmigo campeona Soy quien se lo estaciona Ten pelotos mirando del Amazonas Mientras su cuerpo con el mismo se fusiona Sabes que también soy humilde Aunque tenga diamantes Y unos par de tickets A ellos si todos los multipliquen Lo que de mí hablen cuando me critiquen Están matando a los besados Que mejor está El más que suena Pa' que sepa Oye Melones Vamos haciendo millones On the shit Me tomo en esta shit Tú sabes On the shit Me tomo en esta shit No 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 me tomo en esta shit Te gusta que están derrubando Que me hacen la difícil Sabiendo que yo estoy generando Baby, estás buscando Que yo te ponga Ailotear, vámosle con ganas Que hoy quiero venirme de tu cama Baby, estás buscando Que yo te ponga Ailotear, vámosle con ganas Que hoy quiero venirme de tu cama No somos, no somos na' Hoy salgo con la tola, la guata Las penas me rebotan Me encanta el corte que tú le das De todas unas damas No le hace falta na' Un perreíto pa' que usted lo mueva Te compré una Mercedes nueva Ey, pido la que le duela Roja siempre en mi suela Yo soy el que me la tiro Los guanas medio filo La LV de cocodrilo Andan los bambinos Moviendo kilos sin kilo De serena pa' los pilo Estamos fumando unos finos Este reggaetón de la mata Esta rebata Tú te maltratas Te gusta bailar en laico Enda, villaca Mueve esa chapa Toda la hora ponte, villaca Que yo quiero verte sin na' Ella está siempre atenta Pa' la jugar No le bajar Baby está buscando Que yo te ponga Bailotear Vámonle con ganas Y hoy quiero venirme en tu cama Baby está buscando Que yo te ponga Bailotear Vámonle con ganas Y hoy quiero venirme en tu cama Hoy quiero venirme dentro de ti Te voy a poseer Ponte encima de mí Como un diablo Mi alma te la di Que me toca bronza Que siénteme aquí Contigo no quiero pelear Que no me deja más enojar Y solo quiero chingarte La bebé es cara Y yo soy caro Somos adictos los disparos Cuando le meto No nos le paro Su corazón yo lo reparo Contigo me comporto Tu mente la transporto Las chips ya son largas Y también corto Pa' lo que tú me digas porto Le meto mientras te te me aporto Baby está buscando Que yo te ponga Bailotear Vámonle con ganas Y hoy quiero venirme en tu cama Baby está buscando Que yo te ponga Bailotear Vámonle con ganas Y hoy quiero venirme en tu cama Y hoy quiero irme en tu cama Nena dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín Y te pago el jean Nena dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín Y te pago el jean Te voy a hacerte completa Estás buscando que yo le meta Ya llegamos a la meta Ahora nadie se aprieta Y me puso la valenciaga Mami no te haga Vente pa' acá tú eres brava Me gusta porque eres malvada No está operada Y así mata la mirada Y me ayuda a contar el billete Saca sus juguetes Te llevo al mandarín Y te hago blin blin Mi iPhone suena rindrin Me está llamando el dinero fácil Guateando en mi drink Esa gata lo que busca Guayeteo, fumoteo Ellos me la robé Y formemos el pariseo A mí me gusta el reguleo A ti te gusta el payaqueo Como yo a ti te leo Así que toma el guaracheo De si yo me enredo Y ahora mismo te volteo Mami tú eres la única Que sabe mis deseos A ti yo no te bromeo Baby, hagámoslo sin miedo Nena dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín Y te pago el jean Nena dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín Y te pago el jean Ey, ey, la mejor está Es más que suena Pa' que sepa Dímelo France in the heat Matando a los males y son Perreo, a ver los bailing France in the heat Esta es la music De tu cuerpo soy adicto mujer Dime qué tengo que hacer Que yo te lo quiero meter Pero tú eres De tu cuerpo soy adicto mujer Dime qué tengo que hacer Que yo te lo quiero meter Pero tú eres Peligrosa como una navaja Ella baja Los patisitos ahí en caja Fuma conmigo y se arrebata Algo que mueva la nalga Peligrosa como una navaja Ella baja a mi casa Solo pa' chingar Conmigo ella no pichea Lo caquea cuando está montada Le gusta perrear a lo maldito Ella me dice No hay ninguno que le meta como yo Ella citó mi globo Cuando me perrió Y yo le dije Tranqui mami Que pa' los porcó Tú sabes que yo le meto Si falta respeto No me quedo quieto Tú sabes que pasa en el momento Baby báilame Ay si me caliento ¿Quiere que? Métela de los te Yo la mano sé Un poco de hiela Pongo a la pared Y tal vez Quieras bajar después Tú estás testándome Moviéndote La tola rozándote RD Los pasajes PRD Pa' punta gana Baby Motívate Hacemos lo que da la gana Porque es billete Dime mami Que es lo que Hágase usted enoje Mabúyame Baby Mabúyame Que eso me enamora Más de usted Adictiva como Verkose Tu culo me hace enloquecer Mabúyame Baby Mabúyame Que eso me enamora Más de usted Adictiva como Verkose Tu culo me hace enloquecer Me hace volverme bien loco Baby Me gusta tu toto A ti te cantas cuando te toco Cantas no te te provoco Como yo decí de poco Y contigo me gané la loto De tu cuerpo soy adicto mujer Dime que tengo que hacer Que yo te lo quiero meter Pero tú eres De tu cuerpo soy adicto mujer Dime que tengo que hacer Que yo te lo quiero meter Pero tú eres Peligrosa como una navaja Los patisitos ahí en caja Fuma conmigo y se arrebata Agu que mueva la nalga Peligrosa como una navaja Ya baja a mi casa Solo pa' chingar Conmigo ella no pichea Lo caquea cuando está montada Me dicen que pare baby yo no voy a parar Yo voy a estar contigo hasta que tú me sales leal Y te vas con otro pues se tiene que cuidar Yo no soy celoso pero ready pa' matar Ra, 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 ra Dime que dirán Si te desmontada conmigo en la minivan De seguro yo se morderán Pero pa' mí es normal Aquí no ha pasado nada 3 de la mañana y la gata me llama Que quiere un polvo que necesita verme Que me extraña que se guanda y no le mete Como este le mete La totala en verte Toda, toda La noche más Disfrutándola Auto perreándola Toda, toda La noche más Disfrutándola Auto perreándola Ey Crama J Más que suena Pa' que sepa Ja Estamos matando Drr, 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 drr Malo Rilia Malo Kip Malo Nus Crama J Dímelo, dímelo, dímelo si esto murió Que yo quiero besarte la última vez mi amor Dímelo si seguimos o no, si esto murió yo se lo dejo a Dios Dímelo si seguimos o no, si esto murió yo se lo dejo a Dios Este cuento terminó y el fuego se apagó Todo fue una ilusión y usted mal me pagó Con una traición jodió la relación Me siento solo y triste en esta habitación No hay quien me calme, solo le pido a Dios que me guarde Me voy pa' la calle porque no quiero saber de nadie Ahora prefiero estar solo y tener pa' mental Vamos pa' la rumba con mis panas a vacilar Todas las gatas se me sueltan pero na' 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 Vamos a poner a perrearlas Mira a las amigatas antes sin miedo La que conmigo iba a fuego Me gustaba el fan anduleo Por eso te dedico a este perreo Dímelo, dímelo, dímelo si esto murió Que yo quiero besarte la última vez mi amor Dímelo si seguimos o no, si esto murió yo se lo dejo a Dios Dímelo si seguimos o no, si esto murió yo se lo dejo a Dios Estas cadenas no me llenan, yo quería una compañera que estuviera en la mala y en la buena Lo que sentía te lo he hecho en la cartera Pero ya nada más afecta porque vienen cosas nuevas Dímelo, 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 si esto murió Que yo quiero besarte la última vez mi amor Dímelo, si seguimos o no, si esto murió yo se lo dejo a Dios Dímelo, si seguimos o no, si esto murió yo se lo dejo a Dios Ey, ey, grame jota Es más que suena Pa' que sepa Tr, 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 tr Pa' que lo baile Hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo Ey, dímelo, magi Dímelo, mutas Tr, ando con los reels Lo con tr Esta es la música Ey, ey Yeah, yeah Más que llena Vamos hasta la banda Me dijo que todo esto para ella ya es normal Que ella estuvo un juego y no la supo valorar Baby, tú tranquila, yo sí te sé aprovechar Yo te voy a dar locura y mucha maldad Es que conmigo te pones desacatada Me gusta ese corte de besitas alemán Te trajo un perreo pa' que lo veas de solada Modélame en los panty, tú sabes de victoria Es que más me gusta cuando estás enojada Yo te doy besitos, chocolate y se pasa Sacamos pasaporte y nos vamos a viajar Ya me veo contigo viajando a otro planeta Cuando estamos en la nota Jugamos un poco de mota Estoy escuchando esto pa' mientras te como la boca Y si nos vamos pa' la Europa Ya ya te hago la ropa Pa' que te vea fina y te envíen todas esas locas Me vuelve loco esa morena por canela Cuanto me gustaría ver contigo la estrella Tú tienes lo que no tienes ninguna vela Tien ropa, mami, tú sabes que te ves bella Me dijo que todo esto para ella ya es normal Que tú un jebo y no la supo valorar Baby, tú tranquila, yo sí te sé aprovechar Yo te voy a dar locura y mucha maldad Es que conmigo te pones desacatada Me gusta ese corte de besitas alemán Te trajo un perreo pa' que lo veas de solada Modélame en los panties, tú sabes de victoria Es que más me gusta cuando estás enojada Yo te doy besitos, chocolate y se pasa Sacamos pasaportes y nos vamos a viajar Ya me veo contigo viajando a otro planeta Hoy nos vamos pa' la nieve, el dinero a mí me llueve Yo no quiero mujeres contigo, yo quiero un nene Yo soy tu hunter, el que te deja loca Baby, ahora te toca, hagámoslo arriba en la troca Y no te quedes, hoy ando con todos mis viejes En un Mercedes estamos viendo que se teje Y ser tu logis pa' que mi banda se entrede Y esta noche te pongo pa' las paredes Es que más me gusta cuando estás enojada Yo te doy besitos, chocolate y se pasa Sacamos pasaportes y nos vamos a viajar Ya me veo contigo viajando a otro planeta Es que conmigo te pones desacatada Me gusta ese corte de besitas alemán Te trajo un perreo pa' que lo veas de solada Modélamelo pa' ti, tú sabes de victoria Me vuelve loco esa morena del canela Cuanto me gustaría ver contigo la estrella Tú tienes lo que no tienes, ninguna vela En ropa, mami, tú sabes que te ves bella Ey, crema jota Es más que gana, pa' que de pa' Pa' las leyes, esto es de más Hoy o me lo hagan, pa' que estén los males En ropa, mami, tú sabes que me lo llamo y sí Lo plantaste, lo voy a llamo Y en ropa, mami, tú sabes que me lo llamo Ay, ay, moda En el beat Lo vertí Amor te parto a ti, jeje Estar music ¿Dónde está la estrella? Me dicen, no, vamos pa' la lupa Y ya te hago la lupa Pa' que te haga fina y te enviándote Acabar 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 Ella me miró y yo la miré, rápido la guayé Dime qué pasó, me va a envolver Yo la invito por ahí a comer Después vamos y te doy, tú lo castigo Más con el látigo, le gusta el peligro En un maquinoel, por ahí me ven Siempre un mendón y contigo mujer Mami dime por qué tú te pones así Si yo siempre la mala he estado pa' ti Te voy a cuidar como no lo ha hecho nadie Tú sabes que yo vengo de la calle No te digo nada, tú te mandas sola Tienes que saber, deja la pistola Tú me tienes ahora, de un pronto se fue Dime qué hora, vamos a andar en la motora Si tú eres mi señora, nena te quiero de cora Es que los hombres también lloran, tu familia a mí me adora En un parison, ella me miró y yo la miré Rápido la guayé, dime qué pasó, me va a envolver Yo la invito por ahí a comer Después vamos y te doy, tú lo castigo Más con el látigo, le gusta el peligro En un maquinón, por ahí me ven Siempre un mendón y contigo mujer En un maquinón, le gusta escuchar reggaetón Baby yo te doy cariño Ella me negó primero la invitación Pero le llamé, le dejó la atención Pa' que te hago de todo esto Te la han vuelto por ahí a comer Te la han vuelto por ahí a comer Sale, fumo y bebe Con su amiga en todos los weekendes Ella se entretene, voy a cubrir tus bienes Te compré los victorias pa' que los modeles Te regalo una estrella aunque ya la tienes Mami dime por qué tú te pones así Si yo siempre la mala he estado pa' ti Te voy a cuidar como no lo ha hecho nadie Tú sabes que yo vengo de la calle No te digo nada, tú te mandas sola Tienes que saber, deje la pistola Tú me tienes ahora Te compro 12 horas En un parison Ella me miró y yo la miré Rápido la guayé Dime qué pasó, me va a envolver Yo la invito por ahí a comer Después vamos y te doy, tú lo castigo Más con el activo, le gusta el peligro En un maquinón Por ahí me ven Siempre un mendón Y contigo mujer Ya tú sabes Crema J La más que suena La de C, pa Y malunes Estamos haciendo millones Pasando A uno siguiente A ver Con mi Nicki voy acelerado Por él la manzana estoy enmerenado Pero con el Philly ya me siento elevado Yo que no me chulo ya me siento en el bajo Dime tú que aquí se gasta Sale pa' la calle y competir no hace falta 3, 3, 3, 3, no es pa' la Z Tú siento que me hace jodú Ese culo no eres tú Dime tú que aquí se gasta Sale pa' la calle y competir no hace falta 3, 3, 3, no es pa' la Z Tú siento que me hace jodú Cuando ese culo te salta Tú sabes que aquí se gasta Y mañana hacemos más No se preocupe de nada Que hoy vamos a bellaquear Ese niño no me gusta el caserío Independiente tiene el piquete encendido Y además cuando quieras que te vestigo Que pa' meterte le quedo ejecutivo Team Marine de los pingües Buscar a matar a ti te le desqueje Llegó el chingo y a Dios se fue Te lo hago rico pa' que me recuerde Dime tú aquí se gasta Sale pa' la calle y competí no le hace falta 3-3-3 En la espalda se está Tú siento que me haces juzú Cuando ese culo te salta Tú mi Nicki voy acelerado Por él la mansión estoy envelenado Pero con mi Philly ya me siento alevado Yo es que no me chulo y ya me siento alevado Dime cuánto vamos a gastarte Tú la tienes cerca del parque En mi closet mil en mil A mil en dólares esta noche te roba Esta noche es piada, man Y yo voy a tocarte ese violín Y en ese truco me quiero morir Y soy cara mala pero no te vayas Si tú me permites yo estoy puesto pa' ti Pero no me dejas, no está pa' esta pa' mí Pero solo pa' comerme tú nunca va a entenderme Dime tú que aquí se gasta Sale pa' la calle y competí no le hace falta Tres, 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 la espalda se está tú Siento que me haces juzú Ese culo no eres tú Tú me indica y voy acelerado Por él la mansión estoy envelenado Cuando prendo un Philly yo me siento alevado Ese cuerpo tuyo me tiene envidia'o Tú sabes que aquí se gasta Y mañana hacemos más No se preocupe de na' Que hoy vamos a bellaquear Pink marín de dos pingües Busca la más cara a ti y te le fue Llegó, llegó, adiós, se fue Yo estoy viviendo, bro, pa' que tú te recuerdes Ey, que mojota Es más que suena Dímelo, lleno Matando Oye, el tiempo corre Y ya no exista arrepentimiento Dime cuándo nos vamos a ver, bebé Que yo te lambo y te escupo Y te vienes otra vez Y cuando te chingo Mis diamantes brillan a la vez Que no le ensorre Que le baje el pantina Que ella no es fiel Pero es que ese cuerpito es mío na' Ma' Si esta bellaca prefiere mis sábanas Por cómo la llevamos Sé que nos conviene, ma' Nos conviene, ma' Cuando nos pegamos Tú no digas na' Eres bandida' Yo quiero saber Tu nivel de maldad' Así te gusto Porque soy el nene Tomase en mi venta De estar en los deles Le compro un panty Estoy loco que lo estrené Y el nene Fiorno de su cuerpo me queme Yo me vengo cuando tú te vienes Mamacita no me cele Te voy a meter gole con vos pelees Me viene y yo le duele Porque tengo lo que no tienen Quiero hacer un tour Mami por tu cuerpo Después de meterlo Te lo dejo adentro Es tú ya está rica Meme, no le miento Te lo voy a poner Pero con sentimiento No nos conviene, ma' Cuando nos pegamos Tú no digas na' Eres bandida' Yo quiero saber Tu nivel de maldad' Nos conviene, ma' Cuando nos pegamos Tú no digas na' Eres bandida' Yo quiero saber Tu nivel de maldad' Tú ya estás solita' Bellaquita' Se toca completa Y se muerde la boquita' Te puedes vestir Gucci Te es mejor sin ropita' Y las palabras en tu cuerpo Se quedan escritas Modea la espalda' Súbete la falda' Taruño las nalgas Sentimiento no guarda' Mis diamantes en tus ojos Son como esmeralda' Y a la dirección que quiera Te entrego la carta No, 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 no No conviene, ma' Cuando nos pegamos Tú no digas na' Eres bandida' Yo quiero saber Tu nivel de maldad' Yo quiero saber Tu nivel de maldad' Tú, ma' 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 Y yo estoy pa' ti Como tú estás pa' mí Dime si tú querís Que te llevas a Madrid Vamos a estar En la miri Que eres Louisville No, que eres Gucci Brrrr Ponte bonita' Más de lo normal Si tamo' a solas En la oscuridad Yo te voy a llevar A otro lugar Dan se va a enterar Cuando te hice mía Me suéltate' Me suéltate' Que te quiero tener Modelándome Eso pa' ti, my girl Eres Chanel También Richard Millet Diamante Los bagués Suavecita en su piel Ella está empoderá' No tiene falla' No le voy a fallar Dale, venga pa' acá Quitamos playa' Ella o pa' atrás O de cinco estrellas La tengo cotizá' Dime cuál es tu problema' Deja que todo lo malo Se quede atrás' Mami, tú no le frena' Yo que soy un loco No le voy a bajar A mí me gusta' Cuando te pones traviesa' Cuando te pones perversa' Cheguemos la dejeza' Carita buena' Pero le gusta lo malo' Tiene todos los lujos' La monta en autocarro' Mundo es pa' ti Cómo tú estás pa' mí Dime si tú querís Que te llevo a Madrid Vamos a gastar En la mirin' Quieres Louisville Ya no queres Gucci Ah, ah Ponte bonita' Más de lo normal Si tamo' a solas En la oscuridad Yo te voy a levar A otro lugar Nan se va a enterar Cuando te hice mía Dime, mami, ¿cuáles son tus deseos? Que yo te lo cumplo todo Te lo cumplo Dime, ¿cuáles son todos tus ojos? Que yo te recojo en el rojo Te empoderá' No tiene falla' No le voy a fallar Dale, venga pa' acá Estamos pa' allá Echao pa' atrás Vos tres, cinco estrellas La tengo cotizá' Sabes cómo enamorarme Tienes algo que nadie tiene No le cambias los días de cien Como una motora Estoy cuidándote Le compro bafa cartier Ella sabe Estamos mejor que ayer La blopeta to'a La piel en Israel Ponte bonita Ma' de lo normal Si t'amo' a sola En la oscuridad Yo te voy a levar A otro lugar Yo te voy a llevar A otro lugar Ella a mi me gusta porque no andaba en polémica, polémica Mi hija estaba toda ahí de las malas vibras Ella alérgica, alérgica Conmigo se viene y nos vamos a darle un vuelto pa' la América, América Tranquila mamita que ya no estaba esperando una Cadillac, Cadillac Me siento en la nota, esquivando los flash Yo enmascarao y mi baby enmascara Tienes mucha envidiosa por ser una diosa La gente es muy sola pero no sabe nada de na' Que yo soy el que te rapto Prendemos en fuego el cuarto Tú estás sata y yo estoy sato Te paso a buscar en la Raptor Perfumo de bomba, estoy doble de botón En el cojo en bordo Mami dime que pajo Si nos ven juntos, mañana suento Será por mi tatu, él me reconoció No me voy a olvidar de la primera vez Me toqué buscaba y por fin me encontré Un amor real como siempre soñé Ay tú me amas yo lo sé Ella no le tiene miedo a la fama, la fama Solo quiere que la quieren de verdad, de verdad Conmigo ella se ha portado de pana, de pana Y ella siempre me pide que le dé más, le dé más Y si se meten, que comenten Total no pasa nada Tranquila, es una feta Venga para acá Hoy va a haber castigo, puro y agresivo En tu cuerpo estoy poseído A la noche pa' Estados Unidos Ay La va a pasar cabrón conmigo No te vayas, baby no te vayas Te vas a ser mía, lo predijeron los mayas Ahora que soporten y lo vean a la altura A mí me encanta tu figura Yo no soy de motel, te llevo pa' un hotel Uno de cinco trae a pie a lo que quiera usted Y ahora hay que aprender, me hace enloquecer Por ahí andan los ceos y yo ni me dejo ver Ella a mí me gusta porque no andan Polémica, polémica Mi gata va toda ahí de las malas vibras Y alérgica, alérgica Conmigo se viene y nos vamos a darle un vuelto pa' la América América Tranquila mamita que ya no está esperando una Cadillac Cadillac Dime mami que es lo que Que esta noche te paso a ver ¿Estás segura que no estás con él? Con la cuarenta lo va a correr Ella es hija Lucifer Yo soy un demonio también En la cama hacemos un pacto Contando billetes de cien ¿Quiere que le meta donde nunca le han dado? Ese trotito es mío, ese elogino ha robao' Yo soy tu maldito que mejor te ha besao' Que no me hable de calle que pa' acá estamos armao' Mami yo estoy rojo sin atao' Y pasamo' y pasamo' a la Dolce Lo meto sin gorro Quiere que la haga venir pero a chorro Esa es mi perrita y yo soy su cachorro Todo su cuerpo recorro' Todo su cuerpo recorro' Y pasamo' a la Dolce Y pasamo' a la Dolce Y pasamo' a la Dolce Baby yo te voy a dar duro que me van chiroba' Yo soy tu maldito de ma' Y pasamo' a la Dolce Que está besao' Que no me hable en la calle que pa' acá estamos armao' Baby yo estoy como sin atao' Y nos vamo' a toa' Me gusta su piquete porque tiene algo que me enamora' AMJ, es más que suena, pa' que sepa, tra, 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 poniendo a berriar, a todas las cartas, que me lo rilla, cuando quiera lo rogamos a su baby, ja. Esta loca, por besar mi boca, ahora que me vio con otra, con mis canciones se toca, ninguno como yo te provoca, si no, dime que me va a reemplazar, si ninguno el corte le da, tu sabes que por ti voy a tomar, eh, 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 ella quiere ser mi guaya, pa' que le de bien duro, sé que te gustan mis fallas, se te notan los ojos. Eh, 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 ella quiere ser mi guaya, pa' que le de bien duro, sé que te gustan mis fallas, se te notan los ojos, eh. acá, eh, 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 eh. Queré ser mi guaya, pa' tenerla como reina, sabe que mato por ella y la vacío entera, soy un bellaco, yeah, 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 por usted la saco, yeah. Baby, soy un Bogate y nine lo llevo de la pena nunca, vamos a fregarte, aunque cumpla condena de victoria, te lo saco, yeah, yeah, yeah y en la cama te maltrato, Pa' ser mi guacha, tenis que darle tu corte Conmigo quemarse por te Y que encima mío se monte Mami yo te pongo en poses Otras posiciones, sin condones Lo hacemos en la cama, lociones No te ilusiones, ni te enamores A mí todo callao' pa' que no funciones Te voy a cantarte unos reggaetones Chingando, fumando, prendiendo brones Que sepa to'l mundo quién te come Y te doy como se supone No, dime que me va a reemplazar Si ninguno el corte le da Tú sabes que por ti voy a to'ar Loca, por besar mi boca Ahora que me vio con otra Con mis canciones se toca Uno como yo te provoca Que mejor esta marca suena Ella quiere ser mi guacha Pa' que le dé bien tu boca Sé que te gustan mis fallas Si te notan los ojos Ella quiere ser mi guacha Pa' que le dé bien duro Sé que te gustan mis fallas Si te notan los ojos Uh, uh, uh Uh, 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 uh Quieres ser mi guacha otra vez Dime, baby, ¿qué vamos a hacer? Uh, uh, huh Si te Un perreo a la baby La, 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 la La noche está Va a salir bebé, fumar junto, mi amor Lo que usted quiera, solo pídelo Tiene el corazón frío y de mí se enamoró Yo sé que la fe yo La noche está Va a salir bebé, fumar junto, mi amor Lo que usted quiera, solo pídelo Tiene el corazón frío y de mí se enamoró Yo sé que la fe yo Ponte, linda, bebé de revista Yo sé que quiere con el artista Está buscando que la despista Lo pa' ti solita se lo quita Conmigo no se enoja Porque yo la pongo roja Compra baby lo que tú quieras Vete pa'l mall y la visa la explota Yo estoy lo que me pida Tengo útil lo que tú digas No le hagas caso a tu amiga Mucho la hacen fila Pero solo a mí me desfila Deja que la vida siga Sé que quiere comerme, tú y Dios hacerme con eso de atrás Entretenerme, hoy es tu día de suerte Porque lograste tenerme Vengo a ser para acá Que te voy a cuidar Tú, mi guachita La que voy a toar Vengo a ser para acá Que te voy a cuidar Tú, mi guachita La que voy a toar La noche está Pa' salir, beber, fumar junto, mi amor Lo que usted quiera, solo pídelo Tiene el corazón frío y de mí se enamoró Yo sigo la flechón La noche está Pa' salir, beber, fumar junto, mi amor Lo que usted quiera, solo pídelo Tiene el corazón frío y de mí se enamoró Yo sigo la flechón Más que suerte, aguanta lo que se hace Te recojo después de clase Y te salgo del clase En primera clase Mami, esto es con base Yo hago lo que me nace El color se vaya Vámonos pa' la playa Dale, baby, guaya, guaya, guaya Me tenés viendo rayas Mi gatita no falla No se enoja Porque yo la pongo roja Compra y pide lo que tú quieras Vete pa' el mall pa' que te vea hermosa Ella me llamó la atención Y le dedico una canción La puse a ver la reggaetón Ella sigue viendo los dos Nena, yo te curo el corazón Yo te doy todo, mi amor Contigo me siento bien cabrón Contigo me siento bien cabrón La noche está Pa' salir, beber, fumar junto, mi amor Lo que usted quiera, solo pídelo Tiene el corazón frío y de mí se enamoró Yo sigo la flechón Crema J Al más que suena Pa' que sepa Mua Estamos matando Como los Rillian Con el chamil Jaja La tusa de baby Mmm 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 Yeah Yo me voy a hacer que puedo esperar No me quiero en la puerta tuya Cuando tengo un seguro Si no es mío le digo Aleluya Hay que una madre me lo dices No entiendo por qué Ya tú no me quieres ver Deja de responder Si te quiero con placer No entiendo por qué Ya tú no me quieres ver Deja de responder Si te quiero con placer No entiendo por qué tú brilleas Esa es la que no quiere pero si se lo pongo lo hackea Soy el cantante que a ella se la lleva El fúgate oscuro pa' que no lo pega Tú te haces la tonta Sé que te fly y te te provoca Le gusta como le quito la ropa Esta noche tomamos un par de copas Por ti yo voy al problema Ese es otro taque tema En la disco ella se la roba En la disco ella se la roba Me ve y fuma como loca No entiendo por qué Ya tú no me quieres ver Ya tú no me quieres ver Deja de responder Si te quiero con placer No entiendo por qué Ya tú no me quieres ver Deja de responder Si te quiero con placer Veámonos una vez más Pa' que veas cómo estoy ahora, mamí Ya sé que me extraña Viniéndome en tu cama Yo conozco tu cuerpo Ay, cómo tú te mueves así Sé que no sé amar Pero al menos déjame intentar Viniéndome en tu cama Ella es la reina de la patrona Luego prende que no sabes Qué peces son Yo no me gustan de mi cabrón La ropa para coleccionas De lo verte juguetona Cárgame la cuarentona Sigue a andar conmigo campeona Soy quien se lo estaciona Tempelotos mirando el Amazonas Mientras su cuerpo con el mismo se fusiona Sabes que también soy humilde Aunque tenga llamantes Y un par de tickets A ellos si todos los multipliquen Lo que de mí hablen Cuando me critiquen Están matando a los besados Que mejor está El más que suena Pa' que sepa Oye Melones Están haciendo millones On this shit Están matando en esta 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 shit Más que suena Pa' que sepa No ando wejando Te gusta que están derrobando Que me hacen la difícil Sabiendo que yo estoy generando Baby está buscando Que yo te ponga Hoy lo te ponga Hoy lo teal Vámole con ganas Que hoy quiero Venirme en tu cama Hoy salgo con la tola La guata Las penas me rebotan Me encanta el corte Que tú le das De toda una dama No le hace falta na' Un perreíto pa' que usted lo mueva Te compré una Mercedes nueva Ey, pido la que le duela Roja siempre en mi suela Yo soy el que me la tiro Los guanas medio filo La LV de cocodrilo Andan los bambinos Moviendo kilos sin kilo De serena pa' los pilo Estamos fumando unos finos Este reggaeton de la mata Esta rebata Tú te maltratas Te gusta bailar el laico Enda, villaca Mueve esa chapa Toda la hora ponte, villaca Que yo quiero Verte sin na' Ella está siempre atenta Pa' la jugar No le bajas Baby, está buscando Que yo te ponga Bailotear Vámole con ganas Que hoy quiero Venirme en tu cama Baby, está buscando Que yo te ponga Bailotear Vámole con ganas Que hoy quiero Venirme en tu cama Hoy quiero Venirme dentro de ti Te voy a poseer Ponte encima de mí Como un diablo Mi alma te la di Que me toca bronz Sabe que siénteme aquí Contigo no quiero pelear Que no me va a enojar Yo solo quiero chingarte La bebé es cara Yo soy caro Somos adictos los disparos No le meto No le paro Su cara yo lo reparo Contigo me comporto Tu mente la transporto Las shipes ya son largas Y también corto Para lo que tú me digas porto Lamento mientras este tema Porto Baby, está buscando Que yo te ponga Bailotear Vámole con ganas Que hoy quiero Venirme en tu cama Baby, está buscando Que yo te ponga Bailotear Vámole con ganas Que hoy quiero Venirme en tu cama Camajota El design Con las ricas Mandando Perreíto A ver Muah Nena, dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín Y te pago el jean Nena, dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín Y te pago el jean Te voy a hacerte completa Estaba buscando Que yo le meta Ya llegamos a la meta Ahora nadie aprieta Y me puse la valenciaga Mami, no te haga Vente pa' acá Tú eres brava Tú me gustas Porque eres malvada No estás operada Y así me está la mirada Y me ayuda a contar el billete Saca sus juguetes Todos ya saben que le metes Tú sabes mando a garete Encima mío te quito el brazalete Nena, dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín Y te pago el jean Nena, dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín Y te pago el jean Si tú quieres yo te pago el jean Te llevo el mandarín Y te hago blin blin Mi iPhone suena rindrin Me está llamando el dinero fácil Guateando en mi drink Esa gata lo que busca Guayeteo, fumoteo Ellos me la robe y formemos el pariseo A mí me gusta el reguleo A ti te gusta el payaqueo Como yo a ti te leo Así que toma el guaracheo Decido me enredo y ahora mismo te volteo Más tú eres la única que sabe mis deseos A ti yo no te bromeo Baby, hablámoslo sin miedo Nena, dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín Y te pago el jean Nena, dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín Y te pago el jean Ey, ey, crema jota Es más que suena Pa' que sepa Dímelo De tu cuerpo soy adicto mujer Dime si te pago el jean Dime que tengo que hacer Que yo te lo quiero meter Pero tú eres De tu cuerpo soy adicto mujer Dime que tengo que hacer Que yo te lo quiero meter Pero tú eres Peligrosa como una navaja Los patisitos ahí en caja Fuma conmigo y se arrebata Abo que mueva la nalga Peligrosa como una navaja Ya baja mi casa solo pa' chingar Conmigo ella no pichea Lo caquea cuando está montada Le gusta perrear a los malditos Ella me dice No hay ninguno que le meta como yo Ella citó mi glow Cuando me perrió Y yo le dije Tranqui mami que pa' los porco Tú sabes que yo le meto Si falta respeto No me quedo quieto Tú sabes que pasa en el momento Baby báilame Ay si me caliento ¿Quieres que? No te laves lo te Yo la mano sé Un poco de hiela Pongo a la pared Y tal vez Quieras bajar después Tú estás testándome Moviéndote La tola rozándote Pa' RD Los pasajes PRD Pa' punta gana Baby motívate Hacemos lo que da la gana Porque es billete Dime mami que es lo que Hagase usted enoje Magullame baby maullame Que eso me enamora Más de usted Adictiva como Verkose Tu culo me hace enloquecer Magullame baby maullame Que eso me enamora Más de usted Adictiva como Verkose Tu culo me hace enloquecer Me hace volverme bien loco Baby me gusta tu toto A ti te canta cuando te toco Canta no te te provoco Como yo decirte poco Y contigo me gané la loto De tu cuerpo soy adicto mujer Dime que tengo que hacer Que yo te lo quiero meter Pero tú eres De tu cuerpo soy adicto mujer Dime que tengo que hacer Que yo te lo quiero meter Pero tú eres Peligrosa como una navaja Los patisitos ahí en caja Fuma conmigo y se arrebata Agu que mueva la nalga Peligrosa como una navaja Ya baja mi casa solo pa' chingar Conmigo ella no pichea Lo caquea cuando está montada Me dicen que pare baby yo no voy a parar Yo voy a estar contigo hasta que tú me sales al Y te vas con otro pues se tiene que cuidar Yo no soy celoso pero ready pa' matar Ra, 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 ra Dime que dirán Si te demuestras conmigo en la minivan De seguro ellos se morderán Pero pa' mí es normal Aquí no ha pasado nada Tres de la mañana y la gata me llama Que quiere un polvo que necesita verme Que me extraña que esa buena no le mete Como este le mete la total a verte Toda, toda, la noche ma' Disfrutándola, a usted perreándola Toda, toda, la noche ma' Disfrutándola, a usted perreándola Ay, que me jota Más que suena Pa' que sepa, ja Estamos bailando Brr, 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 brr Me lo rilia, me lo keep Me lo lose El ritmo Ja El ritmo 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 Mua Mua El ritmo Dímelo Dímelo Si seguimos no Si esto murió Yo se lo dejo a Dios Ey, ey Grame jota Más que suena Pa' que sepa Trr, 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 trr Pa' que lo baile Hasta abajo Hasta abajo Hasta abajo Hasta abajo Ey Dímelo Magi Dímelo Mutas Trr Ando con el rile Loco Trr Ta Esta es el music Ey 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 Yeah Más quejando Vamos hasta la banda Me dijo que todo esto para ella ya normal Que ella esto es un juego y no la supo valorar Baby tú tranquila yo si te desaprovechar Yo te voy a dar locura y mucha maldad Es que conmigo te pones desacatar Me gusta ese corte de besita alemá Te trajo un perreo pa' que lo vele sola Modelamelo pa' ti tú sabes de victoria Es que más me gusta cuando estás enojada Yo te doy besitos chocolate y se pasa Sacamos pasaporte y nos vamos a viajar Ya me veo contigo viajando a otro planeta Cuando estamos en la nota Un amo un poco de mota Estoy escuchando esto pa' mientras te como la boca Y si nos vamos pa' la Europa Ya ya te hago la ropa Pa' que te vea fina y te envíen todas esas locas Me vuelves loco esa morena por canela Cuanto me gustaría ver contigo la estrella Tú tienes lo que no tienes ninguna vela Tien ropa mami tú sabes que te ves bebé Ella me dijo que todo esto para ella ya es normal Que tú un jebo y no la supo valorar Baby tú tranquila yo si te sé aprovechar Yo te voy a dar locura y mucha maldad Es que conmigo te pones desacatar Me gusta ese corte de besita alemá Te trajo un perreo pa' que lo vele sola Modelamelo pa' ti tú sabes de victoria Es que más me gusta cuando estás enojada Yo te doy besito chocolate y se pasa Sacamos pasaportes y nos vamos a viajar Ya me veo contigo viajando a este planeta Hoy nos vamos pa' la nieve el dinero a mí me llueve Yo no quiero mujeres contigo yo quiero un nene Yo soy tu guante eres el que te deja loca Baby ahora te toca que mola arriba en la troca Y no te quedes hoy ando con todos mis viejes En un Mercedes estamos viendo que se teje Y ser tu logis pa' que mi banda se entrede Y esta noche te pongo pa' las paredes Es que más me gusta cuando estás enojada Yo te doy besito chocolate y se pasa Sacamos pasaportes y nos vamos a viajar Ya me veo contigo viajando a este planeta Es que conmigo te pones desacatar Me gusta ese corte de besita alemá Te trajo un perreo pa' que lo vele sola Modélamelo pa' ti tu sabes de victoria Me vuelves loco esa morena por canela Cuanto me gustaría ver contigo la estrella Tu tienes lo que no tienes ninguna vela En ropa mami tu sabes que te ves bella Ey, Krama J Krama J El mosquedona Pa' que de pa' Pa' las paredes Estas de jamás Ayúmeló Pa' que estén los males eno Y no Y no Y no lo jono sin Lo que entraste Y no lo jodeno Y no Ey, ey Modestad En el beat Lo vertí Ey Amor te parto a ti, eh Estar music Ey ¿Dónde está la estrella? Y yo te damos En el beat Y no Acredado Ness on that ship En un parison, ella me miro y yo la mire, rápido la guayé Dime qué pasó, me va a envolver, te la invito por ahí a comer Después vamos y te doy, duro castigo, más con el látigo, le gusta el peligro En un hockey no, para ahí me ven, siempre es un mendón y contigo mujer Mami dime por qué tú te pones así, si yo siempre la mala he estado pa' ti Te voy a cuidar como no lo ha hecho nadie, tú sabes que yo vengo de la calle No te digo nada, tú te mandas sola, tienes que saber, deja la pistola Tú me tienes ahora, dejo un pronto te fuera Dime qué hora, vamos a andar en la motora, si tú eres mi señora Nena te quiero de cora, es que los hombres también lloran, tu familia a mí me adora En un parison, ella me miro y yo la mire, rápido la guayé Dime qué pasó, me va a envolver, yo la invito por ahí a comer Después vamos y te doy, duro castigo, más con el látigo, le gusta el peligro En un maquinón, para ahí me ven, siempre es un mendón y contigo mujer En un maquinón, me gusta escuchar reggaetón, baby yo te doy cariño Ella me negó primero la invitación, pero le llamé y le dejó la atención Pa' que te hago de todo esto, te la han vuelto el to' Esos jóvenes lo explotó, no me compare con otro Pa' que te hago de todo esto, te la han vuelto el to' Esos jóvenes lo explotó Te compré los victorias pa' que los modeles, te regalo una estrella aunque ya la tienes Mami dime por qué tú te pones así, si yo siempre la mala he estado pa' ti Te voy a cuidar como no lo ha hecho nadie, tú sabes que yo vengo de la calle No te digo nada, tú te mandas sola, tienes que saber, deje la pistola Tú me tienes ahora, te compro dos separas En un parison, ella me miro y yo la mire, rápido la guayé Dime qué pasó, me va a envolver, yo la invierto, por ahí a comer Te despruebo a mí, te doy duro castigo, más con el rétigo, le gusta el peligro En un maquinón, por ahí me ven, siempre humedón y contigo mujer Ya tú sabes Crema J, que más que suena, la de Zepa, trrr En el lunes, estamos siendo milloneses, pasando Ya, 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 aún no siente Ya, vení, around Tú mi Nicki voy acelerado, por ahí la manzana estoy en melenado Pero con el Philly ya me siento elevado, yo que no es chulo ya me siento en el bajo Dime tú que aquí se gasta Sale pa' la calle competir, no le hace falta Tres, 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 los pales se tatú Siento que me hace jodú, ese culo no eres tú Dime tú que aquí se gasta Sale pa' la calle competir, no le hace falta Tres, 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 los pales se tatú Siento que me hace jodú, cuando ese culo te salta Tú sabes que aquí se gasta Y mañana hacemos más No se preocupe de na' Que hoy vamos a bellaquear Ese niño no le gusta el caserío Independiente tiene el piquete encendío Y además cuando quieras que te vestigo Si es pa' meterte le quedo ejecutivo Team Marine del Pingüe Buscar a matar a ti, te lees que Llegó, chingo, ya Dios se fue Te lo hago rico pa' que me recuerde Dime tú que aquí se gasta Sale pa' la calle competir, no le hace falta Tres, 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 las pales se tatú Siento que me hace jodú, cuando ese culo te salta Tú mi mickey voy a salenado Por en la mansión estoy envenenado Pero con mi fili ya me siento alevado Porque no me chulo y ya me siento enlevado Dime cuánto vamos a gastarte Tú la tienes sacada y parte En mi closet milen, 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 dólares Esta noche te robaré, esta noche es piedra, ven Y yo voy a tocarte serio Y en ese troto me quiero morir Y soy cara mala, pero no te vayas Si tú me permites, yo estoy puesto pa' ti Pero no me deja, no está puesta pa' mí Pero solo pa' comerme, tú nunca va a entenderme Dime tú que aquí se gasta Sale pa' la calle competir, no le hace falta Tres, 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 las pales se tatú Siento que me hace jodú, ese culo no eres tú Tú me indica y voy acelerado Por en la mansión estoy envenenado Cuando prendo un fili yo me siento legado Ese cuerpo tuyo me tiene enviciado Tú sabes que aquí se gasta Y mañana hacemos más No se preocupe de nada Que hoy vamos a bellaquear Pink, marín, de dos pingües Busca la más cara, a ti te le fue Llegó, chingó, adiós, se fue Yo estoy viviendo duro pa' que tú te recuerdes Ay, como jota La marca suena Demelo lleno Madando Oye 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 Make money El tiempo corre y ya no existe arrepentimiento Dime cuándo nos vamos a ver, bebé Que yo te lambo y te escupo y te vienes otra vez Y cuando te chingo mis diamantes brillan a la vez Que no le ensorre, que le baje el pantín a más Que ella no es fiel, pero es que ese cuerpito es mío na' más Si esta bellaca prefiere mis sábanas Por cómo la llevamos sé que nos conviene más Nos conviene más Cuando nos pegamos tú no digas na' Eres bandida Yo quiero saber tu nivel de maldad A ti te gusto porque soy el nene A ti te gusto porque soy el nene A ti te gusto porque soy el nene Tomase en mi vete a gastar en hoteles Le compro unos panties A ti loco que lo estrene Y en el infierno de su cuerpo me queme Yo me vengo cuando tú te vienes Mamacita no me cele Te voy a meter goles como pele Verme bien a ellos les duele Porque tengo lo que no tienen Quiero hacer un tour, mami, por tu cuerpo Después de meterlo te lo dejo adentro El duelo está rica, bebé, no le miento Te lo voy a poner, pero con sentimiento Nos conviene más Cuando nos pegamos tú no digas na' Eres bandida Yo quiero saber tu nivel de maldad Nos conviene más Cuando nos pegamos tú no digas na' Eres bandida Yo quiero saber tu nivel de maldad Tú estás solita, bellaquita Se toca completa y se muerde la boquita Te puedes vestir Gucci, te es mejor sin ropita Y las palabras en tu cuerpo se quedan escritas Modela de espalda, súbete la falda Taroño las nalgas, sentimiento no guarda Mis diamantes en tus ojos son como esmeralda Y a la dirección que quieras te entrego la carta No, 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 no te vienes Cuando nos pegamos tú no digas na' Eres bandida Yo quiero saber tu nivel de maldad Yo quiero que te muevas tú no digas Abuela, 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 abuela Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.